Si hay algún platillo que grite Apatzingán, es la morisqueta. Es uno de los platillos típicos de aquellos que nos sentimos orgullosos en mi pueblo, perdón, ciudad apatzinguenses, no se me enojen, es una gran ciudad para un gran pueblo y para un gran país. Tenemos distintos platillos que son típicos, pero la morisqueta es barata, son pocos ingredientes y viene perfecta para estos momentos de estar en casa. Seguramente tenemos frijoles, seguramente tenemos arroz, yo espero que tengan jitomate, algún quesito o carne de puerco. Hay dos versiones en Apatzingán de manera general. Cada quien tiene sus formas de prepararla, pero de manera general, la más típica creo yo es la que lleva queso y la otra, porque producimos unos quesos muy deliciosos por allá, queso ranchero, y la otra es con carne de puerco. Yo les voy a grabar la versión con queso, la de carne de puerco se las voy a explicar al final, es un poquito parecida, no se me vayan, les voy a decir paso a paso, son algunas cosas que tenemos que cambiar solamente. Vamos rapidísimo, no se me desesperen, a veces hay poquitos ingredientes en el refri, pero todo esto va a pasar, yo espero que tengan los de esta receta y vamos a echarle ganas. Estoy bien contento de compartirles estas recetas de las que llevo en el corazón y hay tres elementos que la componen, son frijoles, una salsa y arroz. Vamos a empezar con los frijoles, los tenemos que freír para poderles enseñar el siguiente paso. A mí como me gusta freírlos es agregar, por supuesto, un poquito de aceite, yo aquí estoy agregando de canola, si tienen de maíz del que ustedes quieran agregar, está perfecto, solamente es un poquito. Agrego un chile serrano, un chile verde que le conocemos en muchas partes de México y en cuanto este chile ya se doró poquito o bastante, depende, a mí me gusta medio doradito, que se vea oscuro. En ese momento yo ya puedo agregar los frijoles, estos son frijoles recién cocidos, si estuvieran fríos. Yo me espero a que hiervan, den una hervida durante uno o dos minutos, pero estos de inmediato yo los puedo casi casi que empezar a machacar. Y es lo que hago, los machaco y así como quedan deliciosos, es como a mí me gusta hacer mis tacos, soy fan de los tacos de frijoles, pero estos frijoles no son para tacos. Así que tenemos del mismo caldo de frijoles donde los cocimos, hay que agregarle más. Si ustedes ya no tienen caldo o agarraron los frijoles de lata, como sea, pues vamos a agregar agua. El chiste es que tenemos que lograr unos frijoles caldudos, como les llamamos en México, unos frijoles acuosos, les dicen algunas personas, cada quien sus términos. En este punto ya están listos y ahora sí nos vamos a preparar la salsa. Para prepararla necesitamos hervir jitomates y chiles verdes, esto es al gusto, los que tengan en el refri si les gusta picoso, más chile, cada quien como le guste. Una vez que hirvieron, que más o menos nos toma 10-15 minutos, que están bien suaves, los vamos a llevar a la licuadora, ponemos ajo y ponemos sal, esto nuevamente al gusto, de acuerdo a lo que cada quien le guste. Una vez licuado, lo reservamos, nos vamos a nuestra cazuela, ponemos un poco de aceite, que acá se me fue, fue mucho al final de cuentas, y aventamos cebolla. La vamos a dejar bien doradita. Entre más doradita, acuérdense que queda como muy dulce y esto le da un sabor delicioso a la salsa. Una vez que está dorada, vamos a vaciar todo esto que licuamos, y lo vamos a dejar hervir más o menos 10-15 minutos. Posterior a esto, vamos a agregar queso. Este queso, a lo mejor a ustedes, la parte externa de los quesos, por ejemplo de este que yo estoy usando, que es un ranchero, no les gusta a muchas personas porque dicen que está duro, que no lo pueden desmoronar. Pues aquí viene perfecto, porque con el calor se va a poner muy suave. En cuanto agreguemos el queso, yo recomiendo apagarla. Si es un queso con alto contenido graso, se va a derretir muy rápido. Si no tiene tanta grasa, pues bueno, se va a mantener su forma. Pero como quieran, esa es decisión de ustedes. Y ya, el último elemento que tenemos que preparar es el arroz. Por una medida de arroz, que yo voy a enjuagar, y ya que está enjuagado, cada medida de arroz, pongo dos medidas y media de agua. Lo tapamos, obviamente le ponemos sal al gusto, y me gusta a mí ponerle un pedacito de cebolla. Según yo siento que sí hace una gran diferencia. Una vez que hirvió, le vamos a bajar al mínimo y vamos a esperar hasta que se consuma el agua. Estos tres elementos están listos, y ahora sí, esto ya huele a morisqueta. Estos tres elementos están listos, y ahora sí, esto ya huele a morisqueta. Es momento de presentarles... ¡Ah, ojo de la chingada! Me estoy quemando. Sí, está caliente el plato. ¡Uff! ¡Estoy caliente! Esta es la morisqueta. Dejen el agarro como muy abierto a la mano, aunque me ando quemando un poquito. Vean, el queso queda suavecito. ¡Uy! Este no quedó tan suavecito. Este sí. Es lo que hacemos nosotros. ¡Ay! Es tomarlo así. Vean ese pedacito de queso. Es que ya hace un ratito que le apagué, pero como hice el arroz después, está bien, bien caliente. Por eso se transcribió todo. Entonces hacemos esa revoltura. Vean nomás. Facilísima de preparar. Miren un pedacito de chile ahí colgando, lo más hermoso. Vamos a probarla. Ya sé que está buena, obviamente. ¡Mmm! ¡Mmm! Aparte es súper nutritiva. Arroz con frijoles igual a mucha proteína completa, ¿eh? Delicioso. No les quiero hablar de cuestiones nutrimentales porque ese no es mi tema. Ni siquiera soy una autoridad para hablar de eso. ¡Provecho! A ya nos gusta rayar un poquito de repollo, ponérselo aquí arriba. Con sus taquitos dorados, con sus enchiladas. O si no hay tacos dorados y enchiladas, solamente su pedacito de repollo. Pero así es súper, súper finito. Y a veces lo acompañamos con una tostada, pero eso ya es de gordos. La morisqueta se come así, así sola. Está súper, súper, súper deliciosa. Ay, me siento tan orgulloso de este platillo. Y no sé por qué nunca se los había hecho. Si me ven algo entre los dientes, no me disculpo. Es que es obvio, acabo de comer morisqueta. Carne. Las personas que lo quieren hacer con carne. Ok, ahí les va el resumen. Cuando ustedes están dorando la cebollita, bueno, quiten la cebolla de esa ecuación. Quiten la cebolla de la receta y ahí va a estar su carne de cerdo cocida. Una carne de esa grasosita, como costilla con huesito y así. Ya saben, como para coserla piden en México o en otros países. Algo grasosito. Así. En todos esos cuadritos, ustedes ponen aceite en su cazuela. Y en lugar de aventar cebolla, la cebolla no la vamos a usar. Ahora aventamos esa carne. Cuando esa carne está bien dorada, nosotros vamos a licuar nuestro jitomate, nuestro chile. O lo podemos haber licuado antes, eso no importa. Pero, yo les diría, les aconsejaría que agreguen más ajo y además agregar comino. ¿Está la carne bien dorada? Vaciemos eso. ¿Lo dejamos unos 10-15 minutos? Perfecto. Ahora sí, ya es todo. Muchísimas gracias. Que la disfruten. Ah, me gustaría que en los comentarios me dijeran de dónde son y qué platillos les hace sentirse orgullosas y orgullosos. Pues platíquenme aquello que ustedes comían de peques o aquello que en cuanto lo prueban o lo huelen dicen... ¡Quiero volver! ¿Va? Y bueno, hasta la próxima.